Los 6 mejores productos para mujeres, el Black XS de Paco Rabanne lidera la lista. Me encanta el aroma del perfume Paco Rabanne Ultraviolet 31741. Es un perfume muy femenino y elegante que me hace sentir segura y lista para enfrentar cualquier día. La botella de 80 ml es perfecta para llevar en mi bolso y el aroma dura todo el día. Recomiendo este perfume a todas las mujeres que quieran sentirse confiadas y con un aroma encantador. Además, su precio es muy accesible comparado con otros perfumes de alta calidad. He probado el perfume Toast At The Original Gold, y me ha encantado su agradable fragancia floral afrutada. El tamaño de 100 ml con vaporizador me permite utilizarlo diariamente durante varios meses. Además, su diseño dorado se ve elegante en mi tocador. Lo recomiendo para las mujeres que buscan una fragancia fresca y dulce para su día a día. Definitivamente se ha convertido en mi perfume favorito. Compré el perfume Halloween, Blue Drop, Eau de Toilette para mujer y estoy más que satisfecha con mi compra. La fragancia amaderada es simplemente espectacular, y me encanta cómo dura por horas en mi piel. Además, el vaporizador hace que sea muy fácil de aplicar. Me encanta cómo se siente y queda, y la botella también es muy elegante. Sin duda, volvería a comprarlo y lo recomendaría a todas las mujeres que buscan un perfume distintivo y de buena calidad. Gracias Halloween. Recientemente compré el agua de perfume vaporizador Lady Million de Paco Rabanne, y no puedo estar más satisfecha con mi elección. Este perfume es simplemente una maravilla, su aroma es fresco y duradero, y siempre me hace sentir femenina y sofisticada. Además, el vaporizador permite una fácil aplicación sin tener que lidiar con derrames o excesos. Sin duda, recomiendo este producto a cualquiera que busque un perfume de calidad con un aroma único y fresco. Definitivamente es un must-have para mi colección de belleza. Recientemente compré el Paco Rabanne Black XS Eau de Toilette vaporizador 100 ml para mi esposo, y quedé fascinada por su aroma exquisito y duradero. Esta fragancia tiene notas de salida de limón de calabria y salvia, que aportan un toque fresco y distinguido. Además, el extracto de praliné y canela en el corazón de esta fragancia brindan un aroma dulce y envolvente. Sin duda, es una fragancia que recomendaría para aquellos hombres que buscan una fragancia moderna y sofisticada. Yo recomiendo el perfume Diva In091 para mujer porque es simplemente delicioso. Esta fragancia tiene un aroma floral suave que me encanta, y que siempre recibo cumplidos cuando lo uso. Además, es duradero, por lo que solo necesito aplicarlo una vez al día. El envase es muy elegante y encaja perfectamente en mi tocador. Lo mejor es que es muy asequible, y puedo tener un perfume de alta calidad sin gastar una fortuna. En resumen, si buscas un perfume femenino y agradable, no busques más que Diva In091. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.